For today Imagine there's no countries De las corridas pues que es violencia contra los animales, que ellos no tienen voz y son vulnerables a las decisiones de nosotros los humanos entonces a veces cerramos pensando que eso es un espectáculo y no, eso es un salvajismo porque se vulneran hasta los sentimientos del animalito antes de tanto maltrato ellos lloran porque ellos quieren vivir y amar la vida entonces me parece bien que se haga esa votación y toca todo salir Es un espectáculo retrogrado ¿Qué pensarán, qué sentirán nuestros hijos? ¿Qué pensarán nuestros hijos? Eso es lo que le estamos dando, el maltrato a los animalitos Me parece terrible Sí, y además nosotros no podemos acostumbrarnos a vivir con la violencia que sea el pan de cada día justificando a unos sino es el despertar de conciencia y eso va dentro de nuestros corazones el cambio social y también de una forma así constructiva expresar lo que sentimos y podemos estarnos de acuerdo y esas diferencias nos tienen que hacer crecer no apartar como se desean no perdón ni infierno no perdón ni infierno no perdón ni infierno a brotherhood of man imagina la gente imagina la gente viviendo en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!